Llevamos 40 años de Estatuto de Autonomía, llevamos por tanto 40 años de Comunidad Autónoma. Es verdad que la fiesta en Villalar lleva más años y se ha organizado de muchas maneras. Y yo creo que la fiesta de Villalar, el Día de la Comunidad, lo primero que tiene que ser es un reconocimiento al pueblo de Castilla y León, a todas las personas anónimas que con su trabajo en el campo y en las fábricas, con su esfuerzo en sus negocios, en sus comercios, en sus establecimientos de hostelería, también con sus empresas, a todas las familias, a todos los estudiantes que hacen que nos sintamos orgullosos de la comunidad educativa y del sistema educativo que tenemos, al esfuerzo que hacen los empleados públicos y aquellos que trabajan en todo tipo de negocios. En definitiva, al pueblo de Castilla y León, a lo que Unamuno llamaba la intrahistoria, el pueblo que es el que hace mover las sociedades. Nos podemos sentir profundamente orgullosos de Castilla y León, de lo que hemos conseguido de manera conjunta en estos 40 años. Yo me siento profundamente orgulloso de lo que soy, de lo que siento, de lo que he contribuido y, sobre todo, me siento profundamente orgulloso, como digo, del pueblo de Castilla y León y de lo que contribuimos y de lo que hacemos por nuestro país, por España, con una vocación profundamente europeísta. Desde luego, yo creo que el día 23 es la fiesta de la comunidad, así lo dice el Estatuto de Autonomía y cada uno lo celebra donde considera conveniente, porque la fiesta es libertad y la libertad es poder celebrar cada uno como considere un acto de esta naturaleza, una fiesta de esta naturaleza, una fiesta de reconocimiento, como digo, al pueblo de Castilla y León. Como presidente de la Junta, estoy hoy aquí en Villalar, porque entiendo que no solo es mi obligación, sino que es la responsabilidad que tengo como presidente. Gracias por ver el video.